Cociendo un poco el plátano, luego le he hecho la leche y los otros ingredientes. Ahora lo voy a poner a enfriar campeones, pero por el momento me voy a comer este poquito que está aquí, que está rico. Ya sabes que esto tiene canela, esto tiene leche, un poco de leche, un poco de agua, plátano bien maduro. Tiene también uvas pasas y tiene un poquito de miel. Esto va a ser un dulce como Dios manda. Campeones, campeones, y esta es la receta final, es decir, este es el dulce de plátano. Aquí arriba podrás observar que está de ese color, es porque le eché la canela al final para que tuviera un gustito completamente diferente. Esto tiene miel, un poquito de miel, por supuesto plátanos, canela, clavo dulce, un poquito de leche natural, un poquito de agua y mucho amor, mucho entusiasmo, campeones. Ese es el dulce de plátano que hice hoy, o de plátano, o de guineo, como ustedes ya entiendan. Y nada, espero que os haya gustado desde el principio, no olvidaros dejar vuestro comentario. Esto no hice yo con el objetivo de ponerlo en YouTube, pero está bonito y decidí ponerlo en YouTube. Así que eso que podéis ver aquí, esto viene siendo la canela que se lancia por encima. Y nos vamos a menear un poquito de esto ahora, para ver cómo se ve esto. A que se ve precioso, campeones. Esto se ve benevolente. Esto se ve rico. Y el olor que tiene esto huele... Huele rico, ¿a que sí? Huele majestuosamente bien. Olor que tiene esto que está para chuparse los dedos. Amigos, buenas tardes, o buenos días, buenas noches, dependiendo del país donde me estés mirando. Ahora, campeones, voy a hacer un dulce de plátano, de plátano. Como podrás ver, estos plátanos se me estaban fastidiando. Y digo yo, me dije a mí mismo, denme tú tienes que hacer un dulce, no sé de qué, pero vas a un dulce de plátano. ¡Gracias!